Sergio, llega el momento del freestyle. Yo lo siento, pero es que no te puedes ir de aquí sin improvisar. Vale. Te propongo un juego. Dime. Imagínate que te estás presentando a presidente del gobierno y tienes que convencer a España de que te vote. Tienes un minuto para hacerlo y tienes que utilizar las palabras máster, televisión y esto tercero no sé si es una palabra, un concepto o qué, Belén Esteban. Vale. Vamos allá. Yo, 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 mira. Tengo, tengo la verdad para que me votéis. Tengo una argumentación buena y así es como suena. Si ya me votan los jueces cada vez que voy a las competiciones y por eso tengo tantos triunfos en cadena. Por la televisión, mira que es que en serio. Y además os puede enseñar de la vida Sergio. Tanto como Belén Esteban os da un máster de cómo triunfar en televisión sin tener estudios previos. Eso es lo que va a decir. Yo sería el mejor de largo porque también tengo un título en la Rey Juan Carlos. Además, si te has enterado, a mí no me lo han regalado. He sangrado para sacarlo. ¿Ves? Son cosas por lo que tienes que votar. Así que mira cómo yo tengo los dones. Sería el mejor y ganaría las elecciones. Y tendría tantos votos como votos rivales de las competiciones. Son sensaciones. Sabes que es que yo tengo el cupo. Así que mira las frases que yo lo escupo. Dije que iba a ganar su premacía. Así que no soy un político porque yo lo que prometo lo cumplo. ¿Ves? Eso es lo que voy a decir. Así que mira que esto es perfecto. Además, como política, la coherencia te la inyecto. Porque si me ve yo soy políticamente correcto. Eso es lo que vengo pa' comentar. Así que ves como yo voy a hablar junto a uno de los mejores de España. Pues tiene muchas hazañas. Con esto me despido. Se ha acabado mi campaña. ¡No! ¡Presidente, tío! ¡Presidente! Tío, eres una auténtica bestia. O sea, no sé cómo lo haces. O sea, ¿cuánto tenemos que entrenar para llegar a esto, tío? No sé.